Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. ...en el Congreso Nacional para la reestructuración presupuestaria en educación. Bueno, hasta este momento nosotros hemos tomado la decisión de paro indefinido hasta que esa ley del Congreso sea derogada. El día lunes los esperamos ya en los bajos del Congreso a partir de las 6 de la mañana. Solo el retiro del decreto le pone fin a las manifestaciones y a la suspensión de labores, aseguran. Y después de retirado el decreto, comenzar y entablar un proceso de diálogo que permita reformar el presupuesto de la Secretaría de Educación. Estamos pidiendo que se eliminen esos decretos lesivos que van a hacer daño en un futuro a la población educativa. En el sector salud, el movimiento fue a medias. Para el caso hubo suspensión de labores en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, pero en el hospital escuela las actividades se desarrollaron con normalidad, pero el lunes la situación podría cambiar. Solamente vamos a atender lo que son las áreas críticas y las áreas de emergencia. Cabe señalar que el Citramé deja cuerpa el decreto por considerar que permitirá a la Secretaría de Salud utilizar recursos que anteriormente debía regresar a las arcas del Estado. Ha devuelto millones a finanzas, fondos que debieron de haber sido ejecutados, pero no se ejecutaron porque no se le da esa facultad a las autoridades de poder hacer algunas modificaciones. Y todo eso tenía que pasar por el Congreso Nacional. La ex-rectora de la Universidad Autónoma y actual integrante de la Comisión para la Transformación del Sistema Sanitario aclaró hoy que el decreto aprobado en la Cámara Legislativa tiene como objetivo habilitar a los ministros a ubicar fondos y trasladarlos donde se necesitan con mayor urgencia. En el caso de salud hay una mora quirúrgica que hay que contratar médicos, cirujanos, anestesiólogos, técnicos en hospitales regionales, no en el hospital escuela. Y eso requiere realmente que los fondos se puedan habilitar de manera expedita, de manera rápida y ese es el objetivo. La ley no está escrita en piedra, asegura este dirigente obrero que durante el fin de semana podrían lograr consensos. Creo que perfectamente, todavía no está aprobada esa ley en el Congreso, tiene que ratificar el acta y todavía tenemos este tiempo entre hoy y el lunes para ver a qué acuerdo podemos llegar. El detonante para las manifestaciones fue el numeral 5 y 6 del artículo 1 en ambos decretos por considerar que se deja una puerta abierta para despido según los dirigentes. La noticia del día fue presentada por Diumsa, lo mejor para comprar. Los docentes sanpedranos se manifestaron hoy en el Boulevard del Norte. Yo no lo digo, lo dice ese montón de gente que viene ahí, lo dice esa base magisterial, lo dice eso el pueblo, lo dicen esos estudiantes que nos andan acompañando hoy en este despertar de un gigante que lo han pullado con vara corta. Nosotros ya no nos dan a tol con el dedo, que nos dicen que no nos va a afectar, que no van a haber despidos. Esa es paja, esa es mentira. Durante una hora y media se obstaculizó el tráfico vehicular en la carretera SA4 que desde Santa Rosa de Copán conduce a Ocotepeque debido a la toma que realizaron los docentes de la zona occidental del país. Las bases magisteriales de Choluteca salieron a las calles por segundo día consecutivo realizando un plantón por tres horas en la salida a Tegucigalpa. También determinaron en asamblea un paro indefinido mientras no se derogue esta iniciativa de ley de reestructuración y transformación. Bueno, ya no hay iniciativa, sino un decreto en el área de educación. Siempre en Choluteca, un menor de 16 años resultó con quemaduras de segundo grado en sus piernas y partes íntimas. El hecho sucedió mientras participaba en una manifestación. Un video grabado por sus mismos compañeros de manifestación captan el momento cuando un menor de 16 años toma fuego al encender unos explosivos dando a conocer la desesperación de este joven por quitarse la ropa. Esto sucedió mientras participaba en una protesta en la carretera salida al municipio de Marcovia. De 16 años venía con sus partes quemadas. Hoy en la mañana fue reportado y fue cuando yo fui a la sala de él a quemados a investigar, pero el joven aduce que él fue quemado, se quemó en una motocicleta. Pues no le sabría decir si es exactamente lo que él dice porque las versiones son unas y en el ingreso hay unas versiones y él me consulta a mí otra versión. Aquí tenemos dos versiones que no podemos decir cuál de las dos es. El estudiante de Contaduría y Finanzas del INTAE Sur resultó con quemaduras grado 2 en sus piernas y sus partes íntimas. Por ahora se mantiene en observación en el Hospital General del Sur y a la espera del DINAF para que investigue tal caso. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. El director ejecutivo del FOSDE, Mauricio Díaz, dijo este día que no entiende por qué se aprobaron el jueves las leyes para la reestructuración presupuestaria en educación y salud, si eso es algo que se debió discutir y analizar cuando se aprobó el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. En otras palabras, no entiende el FOSDE por qué en este momento se hace una intervención de esa naturaleza y que pone en entredicho no solamente la gestión del Congreso y del Poder Ejecutivo, sino que pone en una situación crítica los hospitales y las escuelas, algo que nosotros creemos que no era necesario porque simplemente elaborar bien el presupuesto, aprobarlo adecuadamente y ejecutar bien ese recurso, es lo suficiente, si ese es realmente el problema. Si el problema es de otra naturaleza, entonces se nos está mintiendo y se le está dando a la población un pleito innecesario, cuestionó el director del FOSDE. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, reiteró hoy en la zona norte que no existe la intención de despidos masivos con la aprobación de la ley de salud y educación. Nosotros en forma reiterada hemos señalado que en ningún momento persiste la intención de despidos masivos. Yo no puedo pronosticar que el día de mañana no haya uno que otro motivo, que siempre existe, todos los años. Oliva dijo que las personas que realizan protestas no han terminado de entender el proyecto. El privilegio de la duda, no creo ni quiero creer que haya detrás de esto un elemento político como para querer desestabilizar el país. ¿Qué ha contestado entonces, doctor? Bueno, una, yo creo que no han terminado de entender cuál es el proyecto. Nosotros vivimos desgraciadamente en un país donde lo que priva es la cultura de la sospecha. La Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, reiteró que el decreto aprobado en el Congreso no contempla despidos. Hace un énfasis que no hay despidos. De ninguna manera se ha pretendido ni antes ni ahora. El espíritu de este decreto es facilitar todos aquellos procesos que están relacionados con el presupuesto y que nos impiden tomar decisiones en corto plazo, porque en salud pública necesitamos tomar decisiones en corto plazo. En iguales términos se pronunció el secretario de Estado en los despachos de educación. Bajo ningún motivo, bajo ningún motivo, se ha definido que se va a despedir personal, ni en forma masiva ni en forma selectiva. Esto es una reedecuación de presupuesto que lo único que viene a hacer es a mejorar las condiciones de trabajo de ustedes. Ambos secretarios de Estado aseguraron que están dispuestos a dialogar para lograr la tranquilidad en estos sectores, educación y salud. Y en nuestras notas de pasillo, Cristina Rodríguez nos habla acerca de la Operación Martío que se vivió en el Congreso y la Cátedra de Folclor y Cultura que nos dieron los congresistas. Notas de vacío es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con Subbarilux 3.0. En el hemiciclo, el cambio climático sí que está perro. Las temperaturas se desbordaron y mientras los cachos aprobaban las polémicas reformas a educación y salud, Tomy Zambrano daba muestras de dirigir conciertos. Se aprueba, queda aprobado, papa. Y ahí que chille el resto. Ahí estaba el partido del general y Lichito Ávila para ser mayoría. Y te fuiste, Marcelino, a pan y vino. Toma en consideración la moción de dispensa de debate, toma en consideración a discusión suficientemente discutido, a votación levantando la mano, compañeros diputados. Queda aprobada. Pero el derecho al pataleo nadie se lo quitó a los diputados de Libre, donde Sergio Castellanos le arrebató el micrófono a Tomy porque no le daba la palabra. Y como la cosa se ponía candente, llegó de refuerzo el diputado azulito Walter Chávez para resguardar al sureño de Tomy. Ah, y si el refuerzo de Walter Chávez no fue suficiente, entró al cuadrilátero el doctorcito Oliva con su operación martillo y al mejor estilo del chapulín colorado sacó su chipote chillón para martillar a Sergi, fiel admirador de García Márquez. Oliva no se quiso quedar sin ser parte de su macondo. Para Oliva, sus colegas del Colegio Médico andan orinando fuera del Huacal. Ahí hay gato encerrado, asegura, dice que Libre está detrás de ese movimiento. Vea usted, va con todo el doctor Chapatín. Porque viví una reunión en el Colegio Médico que había más diputados de Libre que médicos. Y quien se definió como diputado folclórico es el amigo de todos, enemigo de nadie. Sí, el amigo del Chele Huelga que salió del partido del general, pero ahora quiere su propia estrella. Escuchen lo que dice. Me molesto y yo soy folclórico, pues yo hablo las cosas de frente y como son. Me molesto, pero también es un momento, rapidito, yo soy amigo de todos, enemigo de nadie. Pero quien es una chinche es el diputado Pepsi, no se quiso quedar atrás en el show del Congreso. Que si delincuentes, que si defienden la salud y la educación. Mejor escuchen este aporte a la cultura legislativa. Eso es lo que quieren, este atajo de delincuentes. Nosotros defendemos la educación y la salud. Y estamos dispuestos a debatir en cualquier escenario, que no jodan. Esperen las próximas notas de pasillo. Notas de pasillo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, con su Barilux 3.0. Mientras el sector privado sostiene que el préstamo que buscará el Infob de 375 millones de lempiras es para fortalecer la institución, otros creen que más bien lo debilitarán, pues además de endeudarse sin tener claro un plan de rescate, se corre el riesgo que termine siendo privatizado. El plan de rescate del Instituto Nacional de Formación Profesional, que propone el Consejo Directivo en la adquisición de un crédito de 375 millones de lempiras, para liquidar a 350 empleados a nivel nacional, no está claro para algunos economistas. No hay claridad en el plan de rescate, por ende este préstamo no sé si va a ir más encaminado a darle las prestaciones laborales a los que desean retirarse o a los que van a ser despedidos, o prácticamente a fortalecer el Infob, lastimosamente, si es para pagarle las prestaciones, entonces lo que se está viendo es un deterioro y prácticamente una fuga de personal, porque ya tienen previsto que no va a dar un mayor funcionamiento. La clave radicará, aseguran expertos en economía, en la tasa de interés que se pague por el plata carga que hay en las planillas actuales. Andamos buscando lo que ha generado la burocracia. La burocracia en la institución y en este sentido es necesario reducir los costos que representan, en primer lugar, las acciones formativas, porque se han elevado los costos, y también el tema administrativo. Lo hemos señalado en el Infob, no puede ser de que tengamos casi igual 50% de personal administrativo y 50% de acciones formativas cuando es una institución de servicio, cuando es una institución de formación. La liquidación de 350 empleados es un sacrificio que vale la pena hacer, asegura Adolfo Facucé, porque este proceso permite obtener planillas baratas para pagar mejor a los empleados de esta institución. Si pagan las prestaciones es un sacrificio, pero que se recupera porque ahora van a tener una planilla más barata, pueden pagar mejor a la gente que queda, pueden conseguir gente que verdaderamente sepa enseñar, mecánica, electrónica, todas esas cuestiones, o sea que es un gasto, pero que también es una inversión, porque va a permitir que el Infob se recupere y empiece a dar el servicio que debe darle al pueblo trabajador. El sindicato del Infob sigue pensando que esta decisión es ilegal y el endeudamiento acarreará más problemas. Más adelante, Ex Primera Dama asegura que se han ensañado contra ella para tapar actos de corrupción del actual gobierno. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic para progresar juntos ahora. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Llegó a Dionsa la oportunidad de regalar lo mejor para mamá. Paga uno y llévate el segundo a mitad de precio. El nivel de las represas es presentado por Corporación Flores y su nueva RAV4 2020. El nivel de las represas fue presentado por Corporación Flores y su nueva RAV4 2020. Corporación Flores y su nueva RAV4 2020. Este viernes al finalizar la etapa de conclusiones en el juicio Cajachica de la Dama, la ex primera dama Rosalena Bonilla hizo uso de la palabra para defenderse. Acusó al Ministerio Público de mentir a la maxi de posiciones injerencistas y dijo que se han ensañado con ella para tapar circunstancias de gran corrupción en el actual gobierno, al tiempo que pidió al tribunal emitir un veredicto apegado a derecho. No se dejen presionar, hagan su trabajo porque nadie los va a proteger, advirtió. Al cierre de la etapa de conclusiones del juicio Cajachica de la Dama, la señora Rosa Elena Bonilla Ávila aceptó declarar ante el Tribunal de Sentencia, asegurando que liquidó de manera correcta los fondos por 94 millones de lempiras que manejó para el programa Calzando y Uniformando a los Niños de Honduras. La señora Rosa Elena Bonilla Ávila afirma que esos 94 millones de lempiras que percibió no son fondos públicos, sino donaciones que le fueron dadas por instituciones y embajadas para apoyar su proyecto y que al concluir su periodo se reunió con la ahora extinta ingeniera Hilda Hernández y que ésta le manifestó que todo estaba bien. La embajada de Taiwán, de la cual tuve que dar yo cuentas a ellos, a los que ellos me brindaban el dinero. No era dinero para Rosa, para sus gastos, era para obras sociales y para la gente que necesitaba. De ese dinero salió los 12 millones que tanto han hecho el escándalo. Ustedes bien saben que cuando se hace la transición de gobierno a gobierno, hay muchas cosas que quedan pendientes y esta no es la primera vez que se hace lo que sí quiero. Aclararles, es que ya tuvieron la fiscalía, el ministerio público, la oportunidad de verificar qué se hizo con ese dinero, que es lo más importante. No se lo quedó a Roselena. Se ejecutó y lo demás se devolvió a casa presidencial. Con la persona que a mí me tocó en ese momento hacer las coordinaciones, fue la con la ingeniero Hilda Hernández, que en paz descanse. Con ella nosotros coordinábamos todo este proceso. Lastimosamente, ella no está para poder dar fe de lo que estoy diciendo. La ex primera dama presentó quejas en su declaración contra la Maxi por su presencia durante el juicio y a partir de la denuncia que presentó en su contra el Consejo Nacional Anticorrupción, misma que la ha llevado a prisión durante 14 meses que cumplirá el próximo domingo. Según Rosa Elena Bonilla Ávila, su caso es un juicio político apoyado por la Maxi para tapar lo que denomina gran corrupción del actual gobierno. Palabras que antes pronunció su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Esto es un caso político? Claro que es un caso político. ¿Por qué, prima dama? ¿Por qué? Sencillo, quieren tapar cosas tirándome a mí. Señores, la justicia siempre existe y va a llegar en su momento. Yo le pedí a la Maxi que saque los documentos que tienen pendientes, que no me utilicen a mí, que no me sigan utilizando, porque este proceso llegó a su fin y se tiene que hacer justicia. La señora Bonilla Ávila también es del criterio que manejó limpiamente los 12.127.051 lempiras y 42 centavos de los que, según prueba del Ministerio Público, se apropió el 22 de enero de 2014, cinco días antes de dejar el cargo, pasándolos a cuenta personal de la que todavía emitió cheques el 6 y 7 de febrero de 2014, con papelería de la Casa de Gobierno. Rosa Elena Bonilla Ávila ha sido traída a juicio por el Ministerio Público por ocho delitos de fraude, tres de malversación de caudales públicos y un delito de lavado de activos. Al finalizar hoy este juicio, que se desarrolló en los juzgados anti-extorsión, nuestro compañero Vicente Turcios, quien ha seguido cada detalle, fue objeto de reclamos por parte de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, al momento en que ella afirmaba que su caso es un caso político apoyado por la Maxi. Cuando Turcio le consulta sobre las pruebas presentadas en el juicio, molesta, le responde lo siguiente. Tengo un año, dos meses de estar privada de libertad. Los jueces se dan. Las pruebas están. Eso es lo que usted quiso ver, señor, que usted ha sido la persona que toda la vida me ha acusado, el hombre que toda la vida ha estado desde las ocho de la mañana hasta que termine el juicio y salía diciendo todo lo contrario. Así que con usted no tengo nada que hablar. Jóvenes, es un placer haberlo saludado. La ex primera dama terminó despidiéndose de los miembros de la prensa, pero se llevó muchos cuestionamientos de parte de los colegas de Turcio. Saúl Fernando Escobar Puerto, secretario privado de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila, contradijo a su defensa pública que al desarrollar sus conclusiones en el juicio Caja Chica de la Dama, sostuvo que no elaboró ningún contrato para el programa Calzando y Uniformando a los Niños de Honduras, responsabilidad que se trasladó por completo al extinto Julio Josué Galdámez Figueroa, ex jefe del PRAF y colaborador de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila. No obstante, al hacer uso de su derecho a declarar al término de la etapa de conclusiones, el imputado Escobar Puerto se declaró inocente al aceptar que sí firmó los contratos porque tuvo a la vista la cédula de identidad de los zapateros, requisito que le pidió la señora Bonilla Ávila, pero que él no estuvo presente cuando se entregaban los cheques que firmaba la ex primera dama, quien tenía firma única en la cuenta Casa Presidencial, despacho de la primera dama, de donde salieron los cheques de pago. También el imputado Manuel Mauricio Mora Padilla hizo uso de su derecho al declarar sobre situaciones puntuales y en esa línea presentó un reclamo por viajar en una paila desde y hacia el centro penitenciario oyendo cómo los ciudadanos le gritan de todo, situación por la que culpa a los medios de comunicación que informan del desarrollo del juicio, según él pagados por el actual gobierno para tapar algo. Mora Padilla pide que la resolución que emita el tribunal sea con base a ley. Al declarar cerrada la etapa del Conclusiones, el tribunal comunicó a las partes procesales que están pendientes del fallo cinco recursos de amparo, por lo que solicitará a la Sala Constitucional que informe sobre el estado de los recursos antes de señalar fecha para emitir fallo en el caso Cajachica de la dama. Los diputados que integran el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi indicaron este jueves que se declaran vigilantes desde el proceso legislativo que se le dará a la ley de colaboración eficaz en el Congreso Nacional. Lo que estamos pidiendo como Frente Parlamentario es que la comisión de dictamen especial, que dicho sea de paso ningún miembro del Frente la conforma, pero bueno, hay que esperar cómo se comportan estos compañeros diputados que fueron nombrados y se dictamine a la brevedad posible para que sea una ley. Sabemos que muchas de las leyes de que vienen al Congreso Nacional pasan al congelador y eso es lo que vamos a estar vigilantes y expectantes para que esto no suceda en el Congreso Nacional. Para el Frente Parlamentario, la ley de colaboración eficaz es una herramienta jurídica orientada a desmontar las redes criminales de corrupción y la delincuencia organizada, a fin de evitar que siga deteriorándose la institucionalidad y la democracia del país. Las líneas de Washington hacia Honduras experimentan un cambio en la última semana. Opinan especialistas en materia política al indicar que la visita de la encargada de negocio, Heidi Fulton, al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, pidiendo tres deseos, es un claro mensaje que la lucha contra la corrupción seguirá de frente y que la Maxi no se va. Atrás quedó el lenguaje diplomático. Ahora Washington envía mensajes directos para marcar la ruta que debe seguir el país y con ello frenar la migración. Así interpreta el ex canciller Milton Jiménez el mensaje posteado por la encargada de negocio de la Embajada Americana, Heidi Fulton, luego de reunirse con el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva. La encargada de negocios de Estados Unidos, la Embajada Americana, señaló en un tuit cuáles eran esos propósitos y lo hizo sin ambajes. Dijo claramente qué es lo que su gobierno espera de parte del Congreso Nacional y por supuesto del gobierno de la República. En su cuenta de Twitter, la diplomática escribió que en su reunión con Oliva se habló de la necesidad de adoptar fuertes reformas electorales, la pronta acción en la ley de colaboración eficaz y la importancia de la extensión de la Maxi y la lucha contra la corrupción. Factores que pudieran generar certidumbre para reducir la migración, indica este experto en temas internacionales. Dice claramente gobernanza, que es un tema de gobierno, en el tema de las reformas electorales, lucha contra la corrupción, esta ley de cooperación eficaz y el tema de las reformas electorales. Si hacen eso, van a empezar a encontrar el camino para el desarrollo y evitar que sus ciudadanos miren a Estados Unidos. Las caravanas que desde diciembre del año anterior se han ido incrementando llegan al corazón de la política de seguridad de Estados Unidos. Es por ello que se debe mejorar la gobernabilidad y frenar la corrupción, se asegura. El tema de las caravanas migratorias va al corazón de las políticas de Estados Unidos, particularmente de sus políticas en fronteras, de sus políticas de seguridad, de sus políticas de inmigración. Y en ese sentido, creo que ahora se están dando cuenta que hay factores fundamentales que inciden en el tema de migración, factores estructurales. Con el mensaje escrito por Heidi Fulton, se deja claro que Estados Unidos está interesado en que la Maxi continúe su trabajo en el país, y para ello se le deben proveer herramientas como la ley de colaboración eficaz, y que no basta con crear dos nuevos organismos electorales, sino de realizar verdaderas reformas electorales. El lunes anterior, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, se reunió con el presidente Juan Orlando Hernández, con quien abordó varios de los temas anteriores, incluido el de migración. Según los entrevistados, este giro en el lenguaje diplomático que ha hecho la encargada de negocios, Heidi Fulton, tiene mucho que ver con las últimas visitas realizadas a Honduras por altas funcionarias del gobierno de Donald Trump. Raquel Lazo, Telenoticias. El PINU entregó hoy al Tribunal Supremo Electoral y a la Unidad de Política Limpia un informe de su patrimonio, balance de las cuentas de ingresos y egresos registrados en el 2018. Bueno, estamos cumpliendo con la ley, lo que establece la ley de política limpia, pero también con la ley electoral al entregar hoy nuestros estados financieros debidamente auditados por auditores externos. Nosotros valoramos la fuerza de la propuesta política del partido PINU Socialdemócrata, que desde su perspectiva siempre ha dicho y ha promovido la lucha contra la corrupción y la transparencia con un valor político con el cual ellos desean tomar el control y la dirección de la sociedad hondureña. Según el artículo 43 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, cada instituto político debe realizar su cierre contable a más tardar el 30 de abril de cada año. Hasta el momento solo han cumplido el PINU, Partido Nacional y vamos. Las autoridades militares niegan que se resistan a entregar información sensible relacionada con los crímenes postelectorales, como denunció esta semana el Ministerio Público. Los hombres de uniforme insisten en que las investigaciones deben ser parejas, en tanto los analistas señalan que en nombre de la ley de secretos, las Fuerzas Armadas no pueden arroparse en la impunidad del pasado. Con el argumento que la ley de secretos les impedía entregar información, autoridades de una unidad de la Policía Militar de Orden Público obstaculizaron por unas horas que fiscales del Ministerio Público revisaran documentación relacionada a las muertes postelectorales. Así lo denunció el ente investigador en sus redes sociales hace dos días. La actitud mostrada por la entidad castrense no se justifica, señala este escritor y analista. La ley de secretos no puede parar crímenes, no puede parar violaciones gravísimas a derechos humanos. La ley de secretos es para otra cosa, no para eso. Por lo tanto, la conducta arrogante, arbitraria, ilegal de los militares, ocultando información, prohibiendo el acceso a testigos, clave, y a la vez interrumpiendo las investigaciones del Ministerio Público, son delitos. El analista Mesa reacciona de esta manera porque no es la primera vez que al Ministerio Público se le intenta obstaculizar el trabajo investigativo. El 1 de abril, cuando se capturó en Choloma Cortés al sargento 2 de la Policía Militar de Orden Público, Denis Omar Cáceres Ramírez, también hubo resistencia para entregarlo. Sin embargo, en la institución castrense desmienten estas versiones y aseguran que ellos son los más interesados en que se aclaren las muertes postelectorales. Las Fuerzas Armadas de Honduras es la institución del Estado de Honduras que está más interesado en que se aclaren todos los acontecimientos sucedidos durante el proceso electoral del año 2017, en el cual los cuerpos de investigación del Estado lo están desarrollando de una manera total. El portavoz de las Fuerzas Armadas también afirma que siempre y cuando las investigaciones abarquen a todos los sectores, existe la anuencia de colaborar. Siempre y cuando se sigan los procedimientos establecidos en ley, habrá anuencia de parte del Instituto Armado a que se investigue cualquiera de los acontecimientos que sucedieron durante el proceso electoral, repito, del año 2017. Por su parte, este defensor humanitario es del criterio que el Ministerio Público debe de actuar contra quienes intentan impedir el esclarecimiento de las muertes que dejó el proceso electoral. Ellos tienen las herramientas para presentar acusaciones contra altos funcionarios que estén obstaculizando o la investigación o que no estén entregando la información que el Ministerio Público solicite sobre estos casos. En su mensaje en Twitter, el Ministerio Público dejó claro que todas las autoridades civiles y militares de la República están obligadas a prestar colaboración y el auxilio que se requiera. Sucedió hoy en la capital, la Marcha de las Antorchas se dirigió desde los puentes de la Guadalupe hacia el Congreso Nacional de la República. En ella iban ciudadanos, dirigentes gremiales, maestros, médicos, estudiantes universitarios y sindicatos de trabajadores. La consigna principal fue rechazar la reforma de reestructuración al sector salud y también al sector educación. Al llegar al Congreso, entonaron el himno nacional. Pidieron a los congresistas legislar a favor y no en contra del pueblo. Y cuando estaban terminando su protesta, las fuerzas del orden les lanzaron gases lacrimógenos. Según los reportes, una de las más afectadas con los gases fue la presidenta del Colegio Médico que en ese momento daba declaración a los medios de comunicación. Esto sucedió hoy. Más adelante, violación de menor Seiveña despierta la solidaridad nacional con la joven agredida al tiempo que se exige que el caso no quede impune. Este domingo te presentamos El Cazador y la Reina de Hielo, protagonizada por los reconocidos actores de Hollywood, Chris Wershaw, Charlize Theron, Emily Brundt, basada en la historia de Blanca Nieves. No te la pierdas, domingo 8pm por Canal 5. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Dado por Banrural. Banrurales de todos. Ahorra en Banrural. El precio del café fue presentado por Banrural. Banrurales de todos. Ahorra en Banrural. La unidad de seguridad creada por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras realizó una evaluación documentada de los abogados asesinados en el país y se encontró que de 151 togados muertos, al menos 30 no estaban registrados en ese ente colegiado, reveló su presidenta, Ani Ochoa. Habíamos tenido inicialmente, decíamos, un listado de 150 personas. Alrededor de 25 a 30 de ellos, estamos todavía por confirmar ese dato, pero es casi seguro, no aparecen dentro del sistema de ingreso del Colegio de Abogados de Honduras. Esa persona, valga la cacofonía, puede haber sido incorporada, registrada, juramentada en cualquier momento y debe de aparecer en el registro que se lleva. Si no está incorporada en el registro oficial del Colegio de Abogados de Honduras, no es profesional debidamente colegiado. Ochoa afirmó que se trabaja en conjunto con el Registro Nacional de las Personas para cruzar información y verificar si los nombres de esas 30 personas asesinadas e identificadas como profesionales del derecho son homónimos o tienen algún error en su nombre de pila. Como un hecho aberrante que no debe quedar impune, califican las organizaciones de mujeres la violación sexual múltiple que fuera objeto una menor en un centro turístico en la Ceiba, misma que fue denunciada a Telenoticias por su madre. Nunca más un grupo de hombres deben violar una niña al tiempo que denuncian la supuesta fuga de dos de los implicados. En tanto, la Fiscalía dice que las investigaciones están avanzadas y promete que no quedará en la impunidad. El caso denunciado a través de Telenoticias de una menor de apenas 14 años, quien habría sido violada por un grupo de jóvenes mientras vacacionaba junto a su familia en un centro turístico de la Ceiba, es la gota que derramó el vaso según organizaciones defensoras de la mujer, que califican el hecho como aberrante y como una prueba más de que la violencia de género no termina de erradicarse en el país. Un caso más de una menor de edad que es víctima de un abuso sexual brutal donde una manada de hombres jóvenes sacaron sus instintos animales y atacaron violentamente a esta criatura, incluso usando drogas para cometer su hecho. Indica que la menor se encuentra bajo tratamiento psicológico debido al trauma vivido y denuncia además que dos de los implicados en la violación se habrían fugado del país, protegidos por sus familiares. Que dos de ellos los sacaron fuera del país. No vamos a dejar un caso más en impunidad, no vamos a permitir que este caso sea uno más de las estadísticas de violencia sexual y agresiones contra las mujeres en el país. Ante el llamado de diversas organizaciones para que este como el 95% de los casos denunciados no se quede sin respuestas, inculpables y en el olvido, autoridades del Ministerio Público aseguran que las investigaciones avanzan tanto así que en los próximos días se emitirán los requerimientos fiscales contra los cuatro hechores, uno de ellos menor de edad. La investigación va bastante avanzada y pues se espera que en los próximos días ya se puedan emitir los requerimientos fiscales para deducir las responsabilidades de las personas que estén involucradas de acuerdo a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Se trata de un hecho repudiable, producto de una subcultura que se debe erradicar, señala el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien pone a disposición el mecanismo de acompañamiento y de protección para la víctima y su familia. Nosotros estamos velando porque esto es cualquier ataque, cualquier amenaza contra una mujer, especialmente una niña, tenga las sanciones correspondientes con el fin de terminar con esa cultura o subcultura en el cual se ha puesto en un plano histórico de inferioridad a la mujer. Solo en 2017 el Ministerio Público registró al menos 3.000 denuncias de violencia sexual, 700 de ellos contra menores de edad, es decir, cada tres horas una mujer denunció una violación en el país. Los datos son escalofriantes, 95% de los casos de violencia y de violación sexual en contra de la mujer quedan en la impunidad y en la mayoría de los casos se trata de menores de edad. Gabriel Andino, Telenoticias. Jóvenes de distintos espacios de mujeres lanzaron la campaña Hablemos lo que es, una iniciativa encaminada a erradicar los mitos difundidos hasta ahora sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia, más conocida como PAE, e informar a la población datos científicos y comprobados sobre su uso. Tenemos una página, hablemosloquees.hn.com, y ahí vamos a estar hablando, pueden ver la sección de donar, esta campaña se autogestiona, entonces pueden donar ahí un poco para que nos miremos más en los medios de comunicación y vamos a desmentir todos los mitos que se han encargado de decir los medios de comunicación sobre las pastillas. El propósito, señalaron, es promover que la Secretaría de Salud revoque el acuerdo que prohíbe el uso de las píldoras para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de abuso sexual. Mire, esta es una campaña que va dirigida a la sociedad en general, fundamentalmente también a los tomadores de decisiones, porque lamentablemente aunque los hombres no se embarazan, aunque los curas no se embarazan, opinan sobre este tema y nos tienen a las mujeres con ese derecho limitado, coartado. Se está buscando hacer conciencia de que este es un derecho que tienen las mujeres a que esté en el mercado la píldora anticonceptiva de emergencia para utilizarla, como bien dice su nombre, en situaciones de emergencia. El aborto en Honduras es ilegal, sin embargo, datos estadísticos apuntan a que el aborto representa el 5% de muertes en mujeres provenientes de zonas rurales del país, por lo que cada año se registran más de 80 mil abortos clandestinos y únicamente una de seis mujeres buscan ayuda médica. En el marco del Día Internacional de las Niñas en la Tecnología de la Información y Comunicación, TICS, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y la Sociedad de Internet Capítulo Honduras realizaron una actividad con el fin de reducir la brecha entre hombres y mujeres en el campo de la tecnología. Estamos haciendo una actividad para celebrar el Día Internacional de las Niñas en la Tecnología con la idea de abordar el problema de la brecha de género que existe actualmente en el campo de las tecnologías entre hombres y mujeres. Nosotros creemos que no debería ser impedimento para nadie el género para poder tener éxito en la carrera que lee. Nuestro objetivo como Cámara de Comercio es sumarnos a esta iniciativa de Entry Net Society para poder motivar a las niñas a que incursionen en lo que es el tema de tecnología, ya que nosotros contamos con un laboratorio de fabricación digital aquí mismo en Cámara de Comercio. Lo que se pretende es crear un entorno que empodere a las niñas y mujeres, jóvenes y las aliente a contemplar una vida profesional en el campo creciente de las tecnologías de la información y comunicación. Este espacio es promovido también por la Red de Desarrollo Sostenible. Tres hombres perdieron la vida este mediodía en un violento hecho que se registró en la colonia Villa Florencia, donde sujetos desconocidos sin mediar palabra comenzaron a disparar contra las víctimas. No, no las manejo. En esta calle de la colonia Villa Florencia es donde quedaron las tres víctimas de este hecho criminal. Respondían a los nombres de José Miguel Mejía Díaz, Raúl Osvaldo Castillo y además el guardia de seguridad Jimmy Omar González. En el momento del ataque al parecer las víctimas se encontraban platicando, cuando de repente sus victimarios los sorprendieron. Según las autoridades policiales, el blanco era solo uno de estos hombres. Lamentablemente se dio este hecho, es pelea entre bandas delincuenciales. Desde hace unos cuatro días se viene dando seguimiento a una de las víctimas, porque habría participado en un hecho delictivo también. Las unidades de inteligencia ya tienen la información correspondiente, le vamos a seguir dando seguimiento, porque parte de la víctima que está aquí hay otras personas involucradas en los hechos. Raptaron a una persona, entonces las unidades de inteligencia están trabajando para esclarecer el caso y poder darle seguimiento, porque esto definitivamente son peleas entre bandas y tiene que tener relación. Los vecinos lamentan este tipo de acciones en esta colonia, por lo que exigen más seguridad, ya que hace algunos días también se registró otro hecho violento. Las autoridades de seguridad, Fusina, la Policía Nacional, la Policía Preventiva, pues que nos apoyen. Si es posible, toda esta zona, Barandía, Vía Florencia, La Brisa, se están dando muchos hechos violentos. Ya es tiempo que nos pongan una aposta, pues, para que ellos puedan acudir más rápido a estos tipos de eventos. Las autoridades andan tras la pista de los autores, apoyados por lo que aparentemente quedó grabado en cámaras de vigilancia. Más adelante, un estudio de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, FECANCO, revela que los bajos niveles de crecimiento económico y la inestabilidad política en la región están repercutiendo negativamente en el desempeño de los negocios. Antes, en nuestra sección Un Día Como Hoy, le contamos acerca del nacimiento del fundador de la religión musulmana, Mahoma. Un Día Como Hoy es presentado por Manco Ficenza. Te conoce, te entiende. En el año 570 nace Mahoma, profeta árabe fundador de la religión musulmana. A los 40 años, Mahoma se retiró al desierto permaneciendo en una cueva del monte Ira, donde creyó recibir la revelación de su dios, Alá. Con ello, Mahoma fue el creador de la teología islámica que quedó reflejada en el Corán, libro sagrado de los musulmanes que contenía una colección de sentencias inspiradas por Alá. Un Día Como Hoy fue presentado por Manco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio de los combustibles es presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. El precio de los combustibles fue presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. Según estudios de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, FECANCO, los bajos niveles de crecimiento económico y la inestabilidad política de los países de la región repercuten negativamente en el desempeño de los negocios. Solo en Nicaragua se generaron pérdidas de un 24%. Al tema de la inestabilidad política se suman las altas tasas tributarias, la complejidad del pago de impuestos, los trámites excesivos y la inseguridad ciudadana. La FECANCO demanda de las autoridades cumplir con la responsabilidad de ser facilitadores de la actividad empresarial y no un obstáculo, generando un clima óptimo para la inversión, reduciendo la burocracia y el gasto público. Ante los procesos electorales que se desarrollarán en Panamá y Guatemala, la FECANCO solicita a los candidatos presentar planes y propuestas de gobierno coherentes con las necesidades que viven los países, promoviendo el desarrollo económico y social, un gasto público eficiente, transparencia y rendición de cuentas. Economía hoy es presentada por Fugo de Naranja Azula. Está cheque. Para reducir el impacto ambiental y mejorar la estabilidad económica de un amplio segmento de trabajadores, instituciones públicas y la empresa privada buscan implementar la economía circular y cerrar el ciclo de vida de los productos reciclables como el papel, cartón y el plástico. Por ser un producto de corta vida útil, necesita estar siendo procesado y reprocesado, reciclado una y otra vez y no pierde las características mecánicas que tiene y eso nos permite reutilizarlo, alargar su ciclo de vida y con ello crear productos de segundo uso, abaratando los costos y por ende minimizando la contaminación ambiental. Ese producto es recolectado por una red de proveedores. Nosotros hemos beneficiado ya más de 33 mil personas a través del proyecto de reciclaje y con ello alargamos el ciclo de vida del plástico y es parte de la economía circular. Sin duda que este tema es mucho más amplio. Centenares de familias hondureñas trabajan en el reciclaje de bolsas de plástico, ya que su pago es de 5 lempiras por libra recolectada. Economía hoy fue presentada por Fugo de Naranja Azula. Está cheque. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se reunió hoy con los desarrolladores de viviendas, quienes señalaron que con la ley Marco de Viviendas y Asentamientos Humanos, que actualmente se discute en el Congreso Nacional, ayudará a la construcción de 10 mil soluciones habitacionales al año. De acuerdo al programa que se estaba viendo, se puede lograr una sostenibilidad de no menos de 10 mil viviendas anuales. Mínimo 10 mil viviendas anuales, lo cual con eso no se suple la necesidad del país, pero por lo menos es un gran paso para lograr empezar a tener un orden en el tema de construcción de viviendas permanente al año. ¿Cuál es el déficit que existe actualmente? Bueno, el déficit que existe en cantidades de aproximadamente 350 mil viviendas y en calidad de 350 mil viviendas de general. Banprovi manejará un fideicomiso de 1.200 millones de lempiras para garantizar el desarrollo de las urbanizaciones para las personas, para que las personas puedan adquirir sus préstamos de vivienda a tasa de interés del 9.7% con cuotas fijas. La presidenta de Banprovi informó este día que durante el primer trimestre del año la institución ha logrado colocar más de mil millones de lempiras en préstamos para la producción vivienda y las MIPIME. Hemos colocado mil cincuenta y nueve millones entre microcrédito, producción, vivienda y un producto que le llamamos bienes inmuebles, llámese clínicas de doctores, llámese colegios, escuelas. El sector MIPIME presenta la mayor demanda en créditos en comparación con el año 2018 debido a la política del gobierno para apoyar ese sector de la población, informó la presidenta de la institución. El minuto financiero fue presentado por Banco Ficosa. Siempre un paso adelante. Este viernes los impulsadores del Bazar del Sábado fueron protagonistas de la inauguración de una tienda gastronómica que surgió al amparo de esa iniciativa y hoy sus emprendedores acarician el sueño de independizarse apadrinados por la iniciativa privada que les vio nacer. Con los aliados estratégicos del Bazar del Sábado, más de 20 emprendedores cristalizan su sueño tener una tienda de productos artesanales comestibles, Artesan Deli. Aquí la población capitalina puede adquirir productos con sabores únicos, elaborados de forma artesanal, pero con todos los estándares de calidad. Estoy viendo mi sueño hecho realidad hoy. Estamos empezando con viento en popa y con todo el apoyo y la bendición de toda esta gente que está aquí apoyándome. Televisentro y Emisoras Unidas, con su apoyo, vieron el crecimiento de estos emprendedores del Bazar del Sábado, quienes fueron por más, por un lugar donde ofrecer los productos gastronómicos. Eso para la vicepresidenta de Televisentro son hechos y no palabras. Y demostramos que en alianzas estratégicas, obviamente Televisentro y Emisoras Unidas, todos los miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Corte del Bazar del Sábado, también empresarios como el Banco Ficosa, que están apoyando permanentemente con disciplina, demostrando que sí podemos unidos salir con un país tan bello como es Honduras. En esta tienda, los capitalinos encontrarán productos gourmet de calidad, como las jaleas, mermeladas, chocolates, vinos, quesos, ceviches y acompañamientos para potenciar las carnes. Yo considero Artisan Deli mi casa, donde mis productos están bien representados. ¿Qué es lo que hace usted? Ok, nosotros tenemos ocho diferentes tipos de salsa picante, de diferente intensidad. Tenemos estos dip de queso crema de diferentes sabores, hay parmesano limón, tinto perejil y chile miel. Con esta iniciativa, los emprendedores no solo se independizan, fortalecen y desarrollan el sector económico. Estamos ofreciendo una solución para transformar vidas, esa es una misión que tiene Cicosa, y los demás miembros fundadores del Bazar del Sábado, como Televisentro y Emisoras Unidas, yo creo que esa es una buena etapa, ese es el fin y el rol del Bazar del Sábado. Bajo la sombrilla del Bazar del Sábado, esta tienda se convierte en la segunda que abre las puertas al público, después del helado frutiqui. En nuestra nota positiva le contamos cómo la localidad de Olanchito se prepara por lo alto para celebrar el Festival del Jamo. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. A finales del mes de abril, la edición número 31 del Carnaval del Jamo en Olanchito y Oro está por llegar. Por primera vez vamos a tener un puesto de mando integrado por todas las instituciones que conformaron el tema de seguridad y primera respuesta. Vamos a tener un centro de operaciones móviles en el Carnaval de Jamo. Nosotros como Cuerpo de Bomberos y como Comandante Local de Olanchito estamos invitando a toda la ciudadanía a nivel local, nacional y a nivel mundial que el Cuerpo de Bomberos esté preparado con sus entes de emergencia, como ser las ambulancias y unidades de rescate, como también para combate a incendios. El cual estamos garantizando en el aspecto del que refiere el Cuerpo de Bomberos que van a tener la debida atención en cualquier situación de emergencia. Carrosas, bandas marciales, desfiles de caballos y el toque perfecto de mujeres bellas. Pues Olanchito ofrece varios atractivos, Manuel, como ser, buenos grupos musicales que vienen a acompañarnos a Olanchito. También viene el calor de los desfiles, pues de carrozas y comparsas a este municipio. Desde la capital del civismo, Olanchito Lloro, Manny Manuel, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Las condiciones del tiempo para este fin de semana con César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por ArrecifeTours.com. Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Llegó el viernes y momento de conocer las condiciones del tiempo. Si usted tiene actividades al aire libre, pues no va a tener ningún problema, pese a que tenemos una línea de inestabilidad que es del occidente de Cuba. Se estira sobre la península de Yucatán y está metiendo precipitaciones sobre Guatemala y Belice. No tendrá un impacto directo sobre el territorio hondureño, porque continúa imponiéndose la masa de aire cálido, la onda cálida que está sobre Centroamérica y no permite que ese frente descienda más. Por eso las lluvias, miren, se van a concentrar justamente en estos sectores. Es posible que algún chubasco llegue al departamento de Cortés, que se pueda filtrar y para el día domingo sobre, gracias a Dios, el norte de Olancho y la parte sur del departamento de Colón. Pero, en general, condiciones secas, temperaturas muy elevadas en el territorio nacional continuarán sofocando el ambiente, más el humo y el oleaje que para el día sábado, normal, pero para el día domingo, picadito. Así que ese pronóstico marino costero nos indica que hay que tener precauciones y este es el mapa que, lastimosamente, pues nos causa tristeza cuando vemos esto, que continúan los incendios forestales, lastimosamente, y muchos de ellos por la mano del hombre. No estamos cuidando nuestra casa común, nuestra tierra, y la estamos devastando sin sentido. Cuídense mucho ese fin de semana, siempre lo queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El Estado del Tiempo fue presentado por arrecifetours.com Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. Un conductor de rapidito de la ruta López Arellano-San Pedro Sula, identificado como Carlos Barahona Valle, de 35 años, fue ultimado esta tarde en Cerro Verde, sector López Arellano, en Choloma. Según trascendió Barahona Valle, realizaba el último recorrido cuando dos sujetos le dispararon. La víctima, tras salir del trabajo, se dirigía con su esposa al hospital Mario Catalino Rivas, donde tenía internado un bebé de tres días. familiares confirmaron que deja cuatro hijos y que trabajó cerca de 15 años en el rubro del transporte. Una balacera ocurrida hace unas horas en la 3 calle 7 avenida del barrio Medina, en San Pedro Sula, dejó a una persona muerta. El hombre, de aproximadamente 40 años, recibió varios impactos de bala. La mayoría en la cabeza. Se desconoce el móvil y los hechores. El cuerpo quedó a inmediaciones de unos negocios. Esma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Ex primera dama se declara inocente. Dice que dinero recibido no era para el Estado y rindió cuentas a sus donantes, que se han ensañado contra ella y se incomoda por cobertura periodística del juicio hecho por Telenoticias. Así de este analista la invocación de la ley de secretos por parte de los militares. La ley de secretos no puede amparar crímenes, no puede amparar violaciones gravísimas a derechos humanos. La ley de secretos es para otra cosa, no para eso. Una jornada de protestas vivió el país este viernes por polémicas reformas a salud y educación. Autoridades confían en poder retomar la reunión del diálogo el próximo lunes. Llegamos al final de esta emisión en minutos, el Señor de los Cielos. Ante las 5 de TN5, a todos feliz fin de semana y buenas vacaciones para Cristina Rodríguez. Gracias Renato. ¿Tres semanas? Tres semanas estaremos fuera. Las 5 de TN5 son presentadas por Claro, Claro que sí. Mauricio Oliva y titulares de salud y educación niegan despidos en reformas y acusan tintes políticos en masivas protestas. Tribunal de sentencia aún no fija fecha en condena en caso Caja Chica de la Dama a la espera que se resuelvan amparos. Ex primera dama agrede verbalmente a periodista de telenoticias por la cobertura hecha al juicio Caja Chica de la Dama. Envían extraditado a Estados Unidos a otro socio del cartel de los Valle Valle. Mujeres exigen justicia en caso de menor abusada sexualmente y Fiscalía anuncia avances y que delito no quedará impune. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Claro, Claro que sí.